... Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Bueno, pues invitamos a todos los vecinos y vecinos de San Sebastián de los Reyes que empujan su derecho a voto, ya que estas elecciones europeas no jugan mucho. No jugamos mucho porque la mayoría de las cuestiones que se legislan en Europa luego tienen consecuencias en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades y en el resto del Estado. Por lo cual pedimos un voto reflexivo, un voto responsable y si no se está de acuerdo con cómo se han venido haciendo las cosas en Europa, pues un voto alternativo. Pero eso es lo que podemos deciros desde Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y desde Izquierda Unida, San Sebastián de los Reyes, que ejercéis vuestro derecho a voto. Hay algunos intereses que prefieren que no vayamos a votar, que la mayoría social no vaya a votar. Por eso pedimos desde Izquierda Unida, un partido que representa a la mayoría social, que ejercéis vuestro derecho a voto. Muchas gracias.